Hay niños de su edad en el mundo que son capaces de resolver fórmulas complejas de cálculo. ¿Cómo podrían los alumnos de la escuela José Urbina hacer ese tipo de cosas si no tenemos computadoras ni internet? Pero ¿saben qué? No necesitamos nada de eso. Lo que cada uno de ustedes necesita, ya lo tienen. Y se llama... Potencial. Encontré una historia única sobre un mexicano único también. Y sentí que se podía contar una historia diferente a la que estamos acostumbrados a tocar. Siempre hablamos de lo negativo de México. Es una película real, cruda, donde no nos tentamos la mano para tocar esos temas. Pero con mucha esperanza y vista desde el punto positivo de que este hombre, sin recursos, sin tener nada con que enseñar a los niños, logra un cambio radical en ellos. Nada más por querer intentarlo. Y creo que era una... Lo sentí como algo que tenía que hacerse. Tenía que contar esta historia para enseñarle a la gente que también hay gente positiva en México y no nada más todo lo negativo por las noticias. Es una montaña rusa de emociones porque se van a divertir, van a reírse, van a llorar y los va a hacer pensar, cuestionarse. Y eso es lo que yo quiero. Yo tengo la esperanza de que esta película mueva conciencias y esto logre generar un cambio en el mundo entero, porque no es un problema únicamente de México. Esto sucede en toda Latinoamérica, en África, en India. Es un problema a nivel mundial. Ojalá que esta película mueva conciencias. Emoción porque es el primer personaje que interpretó en cine y también porque creo que puede hacer conciencia de que muchos lo vean y digan, ay sí, es cierto, y que motiven a sus hijos a seguir y que los ayuden a pesar de como Lupe, que tenía muchos hermanos, a pesar de eso, que los ayuden y que digan, tú puedes y los motiven también. Yo creo que lo que logró Sergio con estos niños fue por el amor que le tiene a su trabajo, por la pasión. Y a veces, lo he visto con muchos actores, en todos los niveles he visto gente que a veces no está en donde tiene que estar. Y yo creo que el ser maestro es una responsabilidad enorme. Porque yo me puedo equivocar en mi carrera y cuánto malo un chiste no pasa de que no se rían. Pero si un doctor se equivoca puede costar una vida. Yo siento que los maestros tienen una gran responsabilidad al tener todos los días de su vida, están con 20, 30 niños alrededor que les pueden cambiar la vida para bien o para mal. Entonces, lo único que me gustaría es que todos los maestros realmente tuvieran la pasión que tiene Sergio para eso, para inspirar a los niños y que los logren motivar. Porque un mal maestro, te repito, un maestro que no esté enamorado de su profesión, puede hacer que un niño pierda sus sueños o deje de soñar. Y eso sería gravísimo. No se la pierdan, ganó el festival de Sundance, está garantizada, tiene garantía Cinépolis además. Es una película que les va a gustar sí o sí porque les va a mover mucho por dentro, ya verán. 19 de octubre en Cines Radical. Llevarte al espacio sidera. Llevarte al espacio sidera.